La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tomaron una decisión, o el destino lo hizo por ellos Fueron creados y juraron proteger a su país Nadie nunca sabría de su existencia cuando la Unión Soviética cayó Ellos permanecieron clandestinos Pero ahora una nueva amenaza se levanta desde las sombras del pasado Y tendrán que prepararse para la batalla final Ellos son nuestra última esperanza ¡Suscríbete al canal!